Conocimos la sala SAE, una instalación para probar celulares 5 pisos bajo tierra. Chile oficialmente tiene la primera sala en toda Latinoamérica para probar mensajes de emergencia en celulares. Este es un laboratorio que funciona como un centro de operaciones para que las empresas que desarrollan dispositivos móviles puedan incluir la tecnología adecuada para recibir los mensajes que la ONEMI envía en caso de una situación de emergencia, por ejemplo un terremoto o un mega incendio. El nombre es sala SAE, en honor a la sigla que indica el Sistema de Alerta de Emergencia, tecnología obligatoria que entró en vigencia en marzo de este 2017 para todo Chile. La sala SAE se encuentra en el quinto subsuelo de la Torre Yoemar en la comuna de Conchalí. Y más bien es un búnker con señales especiales de todas las compañías de telefonía móvil, donde si entras con tu celular, cada cierto tiempo recibirás uno de estos mensajes de emergencia. Un lugar un tanto ensordecedor, pero necesario y obligatorio para certificar que el teléfono está apto para comercializarse. Mira este y todos los capítulos de El Express publicados en omageek.net. Chao. 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 Gracias.